Música Qué buena que está la fiesta, toda la gente quiere divertir Con este lindo merengue ya van saliendo todos a bailar Qué buena que está la fiesta, toda la gente quiere divertir Con este lindo merengue ya van saliendo todos a bailar Que siga la fiesta yo quiero gozar, con una muchacha yo quiero bailar Con la guardián de ron y cerveza a mis amigos les quiero pintar Con la guardián de ron y cerveza a mis amigos les quiero pintar Música Ya vemos cuantas parejas que están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron, qué feliz que se goza en la vida Ya vemos cuantas parejas que están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron, qué feliz que se goza en la vida Que siga la fiesta yo quiero gozar, con una muchacha yo quiero bailar Con la guardián de ron y cerveza a mis amigos les quiero pintar Con la guardián de ron y cerveza a mis amigos les quiero pintar Ya vemos cuantas parejas que están bailando con mucha alegría Están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron, qué feliz que se goza en la vida Ya vemos cuantas parejas que están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron, qué feliz que se goza en la vida Que siga la fiesta yo quiero gozar, con una muchacha yo quiero bailar Con la guardián de ron y cerveza a mis amigos les quiero pintar Con la guardián de ron y cerveza a mis amigos les quiero pintar Gracias por ver el video